De parte de su hijo el más gruñón y de su nuera la más gruñona Y la porra dice, a la vio A la vio, a la vio, a la vio, a la vio A la vio, a la vio, a la vio 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 Hola, buenas tardes ¿Esta es la señora Elena? ¿Qué crees? Que su hijo el gruñón y su nuera le mandaron un regalo Espérame, creo que ya llegaron Espérame, 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 ya llegaron ¿Qué pasó? Ya llegaron, ya Ya nos llevamos a seguir, ¿eh? Ya nos llevamos a seguir, ¿eh? ¿Qué crees? Que quien la pide, la baila Sin el amor, eres quien ha dado vida a mi corazón Como una sonrisa, una pierna caliente, a los pocas de la mitad Se me ha dado miedo con un bebé, me refiero a mi sentada Sin el amor, que no te conozco, no te conozco, no te conozco, no te conozco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El amor no pudo estar con usted Pero él siempre la lleva en su corazón y en su mente Usted vive en su corazón y no paga renta ¡El aplauso para la señora Elena! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Para la pancopa del costado! Le mandan a decir que es usted la mamá más hermosa del mundo Y que si él volviera a nacer, volvería a pedir que usted sea su mami ¡El aplauso para la señora Elena! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Y le mandan este ramo, este ramito con unos cuantos billetitos Este es para usted ¡El aplauso! ¡Apláudale! ¡Este es para usted señora Elena! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Y la porra dice ¡A la amigo! ¡A la var! ¡A mi mamá! ¡Elena! 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 ¡Era! ¡ ganhar! ¡Era! ¡Que suena, es María... ¡Becausele Dios! que sigan cumpliendo muchos años más y ya saben, las recomendaciones coman frutas y verduras para que sus nachas se pongan duras ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! Le van a decir que es la mamá más guapa del mundo y que siga cumpliendo muchos años más ¡Sígasela pasando bien bonito! ¡Sáquelo mamá, sáquelo! ¡El aplauso, el aplauso para la más guapa del condado! ¡Sígasela pasando bonito! Y ahí le van las mañanitas al estilo Talachitas el día en que tú naciste mataron diez guajolotes las vacas no dieron leche las gallinas no pusieron ¡Muchas felicidades! ¡Sígasela pasando bien! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Ánimo! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Y viejito te vas a quedar! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Y que suene el papiachi! ¡Yo regreso, señora Elena! ¡Yo regreso! ¡De parte de su hijo el más gruñón! ¡Y de su nuera la más gruñona! Saludos hasta la Unión Americana de parte de su hijo ¡Ánimo! ¡Que se la pasen bien!